¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! No le puedo ir, ¿verdad? Loco, estoy en el mismo carro del tipo y no le puedo ir Dime si mira ¡Loco! ¡Loco! ¿Qué estás haciendo amigo? ¿No sabes conducir? ¡No amigo! ¡Muerte amigo! ¡Muerte! 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 ¡No! ¡No bro! ¡Va loco! ¡Se rompió muy rápido!